¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amores? Bienvenidos nuevamente a este su canal y para las personitas nuevas que estén por aquí y no me conozcan, yo soy Brenda. Les quiero agradecer muchísimo por haberle dado click a este videíto. Les voy a dejar aquí en pantalla cómo me pueden encontrar en todas las redes sociales y recuerden que también todos son bienvenidos por allá, ¿ok? Y pues nada, vamos a comenzar con el video. El día de hoy, mis amores, como ya me pueden ver, hoy les traigo esta propuesta de maquillaje dramático como para una fiesta de noche. A mí en lo personal me gustó muchísimo y también lo que me gustó en este tutorial de maquillaje que estuvimos utilizando, ahora sí que para todo el maquillaje completo, productos del olvido que ya tengo ahí arrumbados, ya tengo años con ellos, ya están súper viejitos, pero bueno, vean lo que pudimos hacer con esos productos y pues si ustedes quieren ver qué productos estuve utilizando para este tutorial de maquillaje, pues fácil, sigue viendo el video porque a continuación te voy a dejar el demo. Ahí te muestro el paso a paso de cómo fue que lo hice y pues nada, vamos a comenzar. Voy a estar comenzando con este lip gloss de la marca Ella Colors, vean, está muy muy bonito, me encanta porque huele a fresita y pues bueno, vamos a pasar a aplicarlo en los labios para que me vaya hidratando un poquito pues mis labios resecos, ¿ok? Ay, huele delicioso a fresita. Para este maquillaje voy a estar utilizando una cinta adhesiva, voy a tomar esta cantidad y la voy a estar pegando aquí al final de mi ojito, ¿ok? Que quede muy bien pegadita. Voy a estar utilizando este corrector líquido de la marca Sanille, este es en el tono 01, ¿ok? Lo voy a estar aplicando en el párpado móvil y fijo. Esperen a que salga un poquito. Ahí está. Ay, salió demasiado. A este corrector le voy a dar el uso de prebase de sombras, vamos a ver cómo es que se comporta. Creo que no lo he utilizado para primer de sombritas, así que pues vamos a ver qué tal nos deja, ¿ok? Y vean, a continuación vamos a pasar con una brochita como esta, como lengüita de gato, súper delgadita. Y vamos a empezar a trabajar muy bien el corrector, que quede muy bien parejito, sin dejar grumos, ¿ok? También lo voy a llevar encima de la cinta adhesiva. Vean, así de esta manera, súper fácil. La primera paleta de sombras que estaré utilizando será esta de Bisú, se llama Noche de Gala y esta es la gama de tonalidades, ¿ok? Voy a comenzar con este tono marrón de aquí. Lo voy a estar tomando con esta brocha que nos llegó en Ipsy, esta es de la marca Shina B Miami. Y pues bueno, vamos a comenzar rápidamente con los ojitos. Vamos a ver qué sale, ¿ok? Voy a tomar así el producto. Vean. Y lo voy a estar aplicando a toquecitos en toda mi cuenca, comenzando desde el canto externo y de ahí lo voy a llevar hasta el interno o muy cerquita del lagrimal. Vean, vamos a saturar muy bien el colorcito. Aquí en la paleta se ve un tono marrón, pero acá se ve como grisáceo. Más gris que café, pero está bonito y está pigmentado. Y pues bueno, vamos a seguir aplicándolo. Qué bonito color. Fácil de manejar, vean. Y la pigmentación está excelente. Fíjense que de toda la colección de mis paletas de sombras, en cuestión de Bisú solamente tengo esta paletita. Creo que hay como cuatro de este estilo. Si puedo, les dejo la imagen de las paletitas y yo solamente tengo esta. Y fíjense, no me acordaba que estaba súper linda. Ok, ya una vez que tenemos ya aplicado el color, voy a cambiar de brocha como esta de aquí, que es un poquito más suelta. Esta es especial para difuminar. Ok, y voy a empezar a trabajar esta sombra, haciéndolo de esta manera, de forma circular. Se nos va a esfumar el colorcito, pero eso es normal. Ok, nos va a bajar un poquito la intensidad, pero no importa. Vamos a seguir difuminando y más que nada en los bordes de esta. Vean, por ejemplo, aquí ya se nos perdió un poquito, pero es por lo mismo, es normal. Vean que quede un difuminado, pues muy bien hecho. Y como siempre yo les he dicho, si es necesario de regresar a tomar más producto para seguir trabajando la sombra, pues hay que regresar a tomar más, ok. Vean. Regreso con la misma brocha y sigo difuminando. La siguiente paleta que estaré utilizando será esta de Beauty Curation, se llama Expresso Yourself y está también un poquito viejita y esta es la gama de tonalidades. Voy a continuar con este tono de aquí, que es un tono como café con leche, algo así. La voy a tomar con esta misma brocha, ok. Tiene una pelucita. Voy a pasar a limpiar un poquito la brocha y ahora sí tomo este tono. Este lo voy a estar aplicando enseguida del primer color. Quiero hacer un degradado o que me ayude también un poquito a difuminar el borde, que se vea muy, muy sutil. No sé si en cámara se note, pero este tono es muy similar a mi tono de piel. Y pues bueno, seguimos difuminando. Ahora voy a tomar esta sombra marrón más oscurita, es la más oscura de la paleta. La voy a tomar con esta brocha de aquí, ok. Esta brochita es de precisión y lo voy a estar aplicando encima del primer color, ok. Quiero darle un poquito de profundidad. Solamente hay un toquecito, ok. También que no se me vaya a perder pues el primer tono. Veo. Y de poco en poco lo voy a ir difuminando. Sí, sí me está dando profundidad. Si no me equivoco, creo que se ve un poquito parchosito, mis amores. Lo estuve trabajando, ahora sí que los tres tonos, pero siento que de aquí se ve parchoso, pero bueno. Bien. Voy a regresar con el corrector de Sanillé y voy a tomar el corrector con esta brocha súper delgadita y voy a hacer un pequeño corte, ok. Vamos a esperar a que salga el producto. Ahí están. Y haremos el corte así de esta manera. De la misma paleta de Beauty voy a tomar este tono que se llama Hassel Nude. Es un tono metálico doradito claro. Lo voy a tomar con esta brocha pequeña y planita. Lo voy a estar aplicando a toquecitos al inicio de aquí del párpado móvil, muy cerquita de lágrima. Qué bonito color. Solamente un poquito, ok. La misma paleta de Bisú, ahora voy a tomar el colorcito rosa con la misma brocha de aquí, ok. Tomamos el producto y lo vamos a estar aplicando enseguida del color doradito. Pero solamente una partecita. Aquí vamos a dejar un espacio porque vamos a estar aplicando otro color. Aquí lo voy a entremeter, perdón, con el tono doradito para que, pues, se pierda un poquito las sombras. Voy a poner un poquito más. Ahora voy a tomar este color azul que me está haciendo mucho ruido. También lo voy a tomar con la misma brochita, ok. Y lo vamos a estar aplicando aquí al final del corte. De igual manera, saturamos muy bien el colorcito y lo vamos a estar entremetiendo un poquito con el tono rosa. Este tono lo siento un poquito más débil que el rosita. Menos pigmentado, mejor dicho. Regreso nuevamente con los tres colores. Primero regresamos con la paleta de Beauty y este color satinado Hassel Nude. Y le voy a dar los últimos retoques. Que ya no son muchos, ok. Lo entremetemos un poquito con el rosita. Ahí está. Limpio nuevamente la brochita. Aquí tengo esta franelita. Regreso con el tono rosita de la paleta de Bisú. Ahí está. Tengo muchas pelusas. Y pues bueno, vamos a aplicar este color rosita bello. Lo entremetemos un poquito con el azul. Pero se ve bonita la combinación. Me gustó. Regreso nuevamente con esta sombra Extract Shot. Extract Shot. Y la voy a estar aplicando aquí al final del ojito. La voy a llevar hasta la cinta de silo, ok. Y también la voy a entremeter un poquito con el color azul. La siguiente paleta que estaré utilizando será esta hermosura de la marca Saniye. Vean que está bellísima. Está llena de brillitos. Voy a tomar este tono de aquí. El de la esquinita. Lo voy a estar tomando con esta brocha mediana y angular, ok. Esta sombra es un color huesito. Y la voy a estar aplicando debajo de mis cejas. Con muchísimo cuidado. Quiero ver si me da un poquito de luz en esta zona. Hora de cámaras. Me voy a estar haciendo el otro ojito. Así que ahorita regreso en segunditos. Voy a estar utilizando este lápiz de la marca Shades by Shan. En el tono Matcha. Y lo voy a estar aplicando en mi línea de agua inferior. También superior, ok. Me quedé pensando. Solamente inferior, pero no. También arriba. Arriba, abajo y en el lagrimal. Ahora sí que en todo. Este tono es como un tono verdoso, ok. No es negro. Vean, se ve bonito. Después voy a pasar a rizar muy bien mis pestañitas naturales. De máscara de pestañas voy a estar utilizando esta que ya está un poquito viejita. Esta es de la marca Bause. Ya casi se le borra aquí el logo. Y pues bueno, vean. El aplicador está delgadito. Y pues vamos a pasar a aplicarnos de dos a tres capitas, ok. Y va a decir, ya está seco, pero no, sí me está dejando producto. Todavía no se me termina. O se me seca. Vean, ahí es una capita. Vamos con la segunda. Vean, qué bonito. Vean la diferencia. Y ya por último vamos con la tercera capa. De pestañas postizas voy a estar utilizando estas que están muy bonitas. Vean nada más. Esta es de la marca Miss Lee Lashes en el número 21. Y de pegamento voy a utilizar el de siempre. Este de la marca Sunny Yen que se llama Mix Girl. Este es un pegamento transparente. Y pues bueno, vamos a pegarlas. Y ahora sí vamos a pasar a pegar muy bien las pestañitas. Ahorita que las estoy viendo siento que ya terminando este tutorial ya las voy a llevar a la canastita de productos terminados. Porque siento que ya están medio fellitas, mis amores. Las iba a cambiar ahorita por otras, pero no. Vean, sí ya esta es la última puesta. Ahora voy a pasar con la preparación de rostro. Pero voy a estar utilizando este primer de la marca Sunny Yen. Ya tengo algún tiempo con este primer. Nos dice que contiene partículas de ácido y alurónico. Y pues bueno, vamos a aplicarlo. Lo voy a tomar aquí en mis deditos. Esa cantidad es suficiente. A ver si alcanzan a ver las partículas que tiene este primer. La consistencia parece como un gelecito para el cabello. Pero tiene unas bolitas que quiero pensar que son las partículas del ácido y alurónico. Y pues bueno, lo voy a estar aplicando en todo mi rostro. Está frío. Pero se siente súper agradable. Ay, huele rico como a shampoo. Delicioso. Y pues bueno, vean. Y ya nada más dejamos pasar unos segundos o minutitos a que esto pues se adhiera muy bien pues a la piel. De base de maquillaje tengo esta de aquí también de la marca Sunny Yen. Esta se llama Soft Matte. Maquillaje líquido. Tiene protector solar de 30 y mi tono es el 002. ¿Ok? Y pues bueno, lo vamos a estar aplicando. Creo que la mayoría de los productos que estoy aplicando son de la marca Sunny Yen, ¿verdad? Y de hecho ya no he comprado ni de Sunny Yen, ni de Ultramo. Creo que ya ni he comprado maquillaje, mis amores. Espero prontito comprar pues cosas nuevas para traerles nuevos tutoriales. Y sí, lo que sí tengo pues ya son muchos productos pues ya en el olvido. Los productos viejitos que ahí nada más se quedan pues guardaditos. Es lo que les decía el otro día, mis amores, en un video. No he querido ir a comprar productos favoritos míos. Por ejemplo, la base de Beauty Correction. El corrector de Beauty también. Son unos de mis favoritos. Y no he querido ir a comprar nuevamente esos productos porque... Pues por ejemplo, como esta base se me va a ir quedando pues más tiempo, mis amores. ¿Por qué? Porque le voy a dar prioridad pues a los productos que me gustan más. Así que pues por eso ahorita me estoy deteniendo un poquito pues... En no ir nuevamente a comprar pues esos productos favoritos. Y ese es el motivo, ¿ok? Voy a aplicar un poquito más. Y sí, el corrector pues me gusta muchísimo el de Beauty. Pero también quiero terminarme los que tengo ahí en el cajoncito. Ustedes ya los conocen, ya han visto pues que tengo varios. Y pues no, mis amores. De eso no se trata. Hay que acabarnos pues todo lo que compramos. ¿Se imaginan? Bueno, yo sé que también a veces... Bueno, no a veces. Casi siempre compro por comprar. Compro por... Pues por la novedad de que salga algún producto nuevo. Este... Y pues no. Como que ahora sí le estoy pensando más pues en comprar cosas que necesito. O en su defecto que son mis favoritos. Pues ahí sí, pues sí los compro, ¿ok? Pero les digo, ahorita me estoy deteniendo un poquito. Pues sí, para acabarme pues varios productos que tengo allá en la colección. Que si no han visto el video de la colección de maquillaje, mis amores. ¿Qué están esperando? Les dejo aquí en la pantalla la portada, ¿ok? Por si no lo han visto, pues para que no se lo vayan a perder. Está un poquito larguito. Estaba indecisa si ponerlo en una o dos partes. Pero dije, no, todo de una vez. Sí, mis amores. Sí estuve un poquito larguito. De hecho, duré como cinco horas haciéndolo. Pero pues traté de mostrarles ahora sí que todos los rincones, todo lo que tengo ahora sí. Y como pueden ver, pues sí tengo varias cosas, mis amores. Sí tengo ya varias cositas. Varias cosas se me han caducado. Les he mostrado en los videos de productos terminados donde se me caducan. Y pues prácticamente es dinero perdido, tirado a la basura. Porque pues no le doy el provecho. No aprovecho los productos, mis amores. Por ejemplo, esta base de Sanijem. Si me la termino por completo. Bueno, digo, los 50 pesos o no sé cuánto cueste. Pues ya, no los tiré a la basura. Me terminé el producto. Y pues para eso es prácticamente. ¿Ok? Y pues esa idea traigo ahorita en la cabeza. Pero no, sí. Yo sí quisiera pues comprarme nuevamente mis cositas. Lo que más me gusta. Los productos nuevos que están saliendo ahorita de las marcas. Ya sé dónde venden algunas cositas. No les voy a decir cuáles. Me están llamando muchísimo la atención. Ya sé dónde las venden aquí en el centro de mi ciudad de Aguascalientes. Y pues vamos a ver. Vamos a ver si voy por algunas cositas. Pues para hacerles un video. ¿Ok? Y pues bueno. Ahí está la base ya aplicada. Ahora vamos a continuar con este corrector de la marca Wet n' Wow. Con este tengo algún par de años. Pero no tanto. Este no es tan viejo como los otros productos. Este es en el tono Light Ivory. Y pues bueno. Lo voy a estar aplicando aquí debajo de mis ojos. Ay, creo que ya está saliendo poquito. Pero bueno. Sigamos. También del otro lado. En el área de la ojerita. Y hacia afuera. Un poquito aquí en la nariz. Ahí está. A los costados de los labios. En la barbilla. Y en la frente. Me encanta muchísimo resaltar estas zonas. Dar luz. También aquí siento que estas partes de mis labios los tengo un poquito oscuritos. Por eso siempre lo aplico ahí. ¿Ok? Y pues bueno. Con la misma esponjita que utilizamos para la base. Vamos a empezar a trabajar el corrector. Y les decía mis amores. Si ya tengo la tiendita a donde pienso ir. A comprar algunas cositas. En una vuelta que tenga al centro. De hecho voy creo que cada mes. Con mi mamá. Porque ella va a comprar algún medicamento. Y siempre vamos juntas. Entonces quiero aprovechar el día que. Que tengamos la vuelta para allá. Pues para pasarme a comprar algunas cositas. En esta ocasión si siento que no voy a hacer lo que hacía antes de comprar nomás por comprar. Pues no. Estas cositas que me están llamando la atención. Pues si. Si quiero tenerlas. Y pues bueno. Vamos a seguir trabajando el corrector. Para pasar a sellar el corrector. Voy a estar utilizando este polvo de arroz de la marca Bause. Este es en el tono beige. Este ya está súper viejito. Pero todavía está bueno. ¿Ok? Pues bueno. Dejen les muestro como es que viene el polvito. Súper finito mis amores. Ahí les muestro. Lo voy a estar tomando con esta esponjita. Que la compré en la aplicación de Temo. Y pues bueno. Vamos a pasar a sellar todo el corrector. Lo voy a estar haciendo así a toquecitos. ¿Ok? Vean. Vean. El nombre de ella. Creo que es Bombo. Si no me equivoco. Pero bueno. Ahí les muestro. Vean. Esta paletita trae iluminadores. Polvo compacto. Y dos para hacer contorno. Así que voy a estar mezclando estos dos. Y lo voy a estar tomando con esta brocha de aquí. Un poquito suelta. Esta paletita me da un poquito de miedo. Porque está súper pigmentada. Por eso vean. Déjenles muestro. Casi toco cualquier cosita. El producto. Y vean lo que me pigmenta. Está súper bonito estos dos tonos. Para el contorno. Pero sí. Está muy pigmentada. Ok. Y pues lo vamos a estar haciendo así de esta manera. De menos a más. Ya dependiendo pues de la intensidad que quiera. Ahora sí que he marcado el contorno. Pero ustedes ya me conocen. Yo exagero en todo mis amores. Yo exagero en el contorno. En el iluminador no se diga. En el rubor más. Ah. Ya saben que mis maquillajes son así. Súper cargados. Dramáticos. Pero bueno. Y para darle dimensión a mi frente ancha. Lo voy a aplicar aquí en la raíz de mis cabellitos. También lo voy a entremeter un poquito con ellos. Para que me dé un poquito de sombra. Vean. Y simule pues mi frente pues grande. Ok. Y también lo voy a aplicar en la papada. Sigo tomando estos dos tonos. Pero ahora voy a cambiar de brocha a una más pequeña como esta. Y le voy a dar el contorno a mi nariz. Muy suavemente. Vean. Aquí donde apliqué en la brocha. Ya me dejó ahí el brochazo. Pero ahorita pasamos a difuminarlo. Con muchísima delicadeza y amor. Y paciencia. Si nos queda muy marcadito el contorno de la nariz. Pues no pasa nada. Regresamos con el polvito de arroz de bauze. Y lo aplicamos encima de aquí de la naricita. Y va a disminuir un poquito la intensidad. Ok. Así que no se preocupe. Voy a pasar con la esponjita. Y ya no voy a llevar producto. Ya con lo poquito que tiene aquí en la esponja. Lo paso encima en donde hicimos el contorno de nariz. De rubor voy a estar utilizando esta paleta. Que ya tengo años con ella. Es de Beauty Curations. Plural Blue. Y pues voy a tomar estos dos tonos. Este con este de acá. Los rosaditos. Lo voy a tomar con esta brocha de aquí. Que nos llegó Nipsey. Y paso a aplicarlo en las mejillas. Y lo voy a llevar hasta la sien. Ay. Tengo una pelucita en la boca. Perdón mis amores. Desde hace rato sentí algo. Pero dije ¿qué es? ¿Qué es? Una pelusa. Pelusa por aquí. Pelusa por allá. Vean qué bonito contorno. Contorno. Rubor. ¿Qué estoy diciendo? Ya no sé ni lo que digo mis amores. Ando mal. Ando mal. Esta brocha hace un excelente trabajo mis amores. Vean. Como que tiene la forma para darle precisión aquí. Y aplica muy bien el producto. Ya nada más aquí un poquito. ¿Ok? Porque ya me manché con el rubor. Ah ya saben que ahorita está en tendencia pues que se note el rubor mis amores. Y ya por último lo voy a aplicar aquí en la puntita de la nariz. Vean. Qué bonito rubor. Regreso con la paletita de Bisú. Y nuevamente este color marrón. Lo voy a estar tomando con esta brocha. Súper pequeñita. Y lo voy a estar depositando debajo de mis pestañitas inferiores. Así de esta manera. ¿Saben qué? Pero solamente lo voy a aplicar hasta la mitad. ¿Ok? Hasta ahí. También lo voy a conectar con la sombra que ya llevamos al final del ojito. Ahora regreso con la paleta de Sanille. Y voy a tomar este color verdecito metálico. Esta sombra se llama Kinky. La voy a tomar con esta brocha súper finita y pequeña. Lo voy a estar aplicando aquí en la otra mitad de mi párpado inferior. Lo voy a llevar hasta el lagrimal. Tiene un poquito de caída pero no importa. Vean. Ya lo quitamos. Y listo. Seguimos aplicando. Espero que sí se vea en cámara. Aquí físicamente sí se vea. Estas pelusas. Hoy estoy llena de pelusas, mis amores. Hasta en la boca las traigo. Voy a regresar nuevamente con la máscara de pestañas de Bause. Y le voy a dar unas cuantas capitas a las pestañitas inferiores. De iluminador voy a estar utilizando esta hermosa paleta de la marca Trem Beauty. Vean qué bonito empaque. Y esta es la gama de tonalidades. Voy a estar mezclando estos dos de aquí. ¿Ok? Y los voy a tomar con esta brocha mediana. Lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos. Vean qué bonito reflejo. Ahí está. Paso a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Vean la potencia que tiene. Me encanta. También lo voy a estar aplicando aquí en la barbilla. Y un poquito aquí en la frente. ¿Ok? Aquí un poquito más. Me gusta aquí en la frente, mis amores. Porque siento que me da luz y me da esos destellos bonitos. Ahora solamente voy a estar tomando este color de aquí con esta brocha delgadita y finita. Voy a tomar así el producto y lo voy a estar aplicando en el arco de cupido. En la puntita de mi nariz. Un poquito más. En el centro de esta, en el huesito o el puente. Qué bonito color. Me encanta. Y también lo voy a aplicar aquí debajo de mis cejas. ¿Ok? Quiero darle luz en esta parte. Para los labios voy a estar utilizando este lápiz marrón de la marca Colortone. Este nos dice que es delineador de ojos y cejas. Pero yo lo voy a utilizar para los labios. ¿Ok? Vean. Así es como se ve el colorcito. Está muy bonito. Dice que es N color. Cero dos. ¿Ok? Y pues bueno, vamos a pasar a aplicarlo. De labial voy a estar utilizando este de Ultramo. Es en el tono 4 Wonder. Déjenles muestro la etiqueta. Y este es el tono. Voy a ver si me queda. ¿Ok? Si no, pues no pasa nada. Lo quitamos y ponemos otro. Vamos a ver. Ay, tengo mis labios súper resecos. Se ve raro. No, mis amores. ¿Saben qué? Me lo voy a quitar. Porque ya me percaté que también ya huele feyito. Sí, ya está muy viejito ese labial. Ahorita voy a checar. Tengo dos, cuatro. Creo que son cinco con este. Allí en la colección. Sí, ya tengo años con ellos. Y ahorita este ya no me olió bien. Entonces, ni para qué. No, y aparte no me gustó la combinación. Así que, pues vamos a cambiar todo. De labial voy a estar utilizando este color marroncito. Este nos llegó en una bolsita de Ipsy. Ya no me acuerdo en cuál fue. Este es de la marca Sweet Street. Creo que así se pronuncia. Es en el tono 1993. Vean qué bonito color, mis amores. Es un tono marrón muy, muy bonito. No voy a aplicar el lápiz, ¿ok? Solamente así, tal cual. Así solito. Este sí huele rico. Huele como a chocolate. Sí, estuvo mejor este labial que el anterior. Mil veces, veo. Ya nada más hay que dejar que se seque. Pero está súper bonito este color. Voy a estar utilizando este fijador de maquillaje. Es uno de mis fijadores, pues, más viejitos. Sale bueno. Huele también muy rico. Y, pues bueno, vamos a aplicarlo. Este es de la marca Sanille. Les digo que en este tutorial, creo que en su mayoría fueron productos de la marca Sanille. Pero bueno, vamos a aplicarlo. Que ya me imagino que va a estar frío. Pero bueno. Ay, frío no. Helado, mis amores. Está helado este producto. No les comenté en el demo que estuve aplicando aquí en el lagrimal. Vean qué bonito se ve esos destellos. Es esta sombra líquida con brillitos de la marca Sanille. Vean, aquí los puse. Les puse nada más un puntito. Y listo. Vean, le dio como que ese plus al maquillaje. Y, pues, así es como yo estuve realizando este maquillaje. La verdad que lo disfruté muchísimo. Disfruté también, pues, regresar a los productos, pues, olvidados. Que nuevamente, pues, quiero sacar. Y, de hecho, he estado pensando en hacer otro tutorial de maquillaje completo. Utilizando, pues, otros productos que no sean los mismos de este. Porque, pues, como pueden ver en la colección de maquillaje. Pues, sí, tengo más productos rezagados. Y, no sé, como que traigo eso en la mente. Y, pues, si les gustó este maquillaje, mis amores. Los invito a que me regalen su huellita de amor. Y también déjenme en la parte de abajo sus comentarios. Platíquenme si les gustó o no. O si tienen alguna petición. O déjenme lo que ustedes gusten, ¿ok? Yo voy a pasar a contestarles. Y a dejarles muchos corazoncitos, obviamente. Y recuerden que les dejo en la cajita de información. Abajo del video. Y aquí en la pantalla. Ahí les dejo mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Todos son bienvenidos por allá. Y, pues, ya saben que aquí con su amiga Brenda. Será hasta la próxima, ¿ok? Mua, bye.